Los padres de los estudiantes del Liceo Rafael Tomás Fernández Domínguez de la Comunidad de Madeja piquetearon este jueves la Regional de Educación demandando el retiro del material tóxico que fue colocado en el techo de dicho centro educativo que ha provocado la intoxicación de estudiantes y profesores. Bueno, el motivo del piquete es ante la ausencia de las autoridades del Ministerio de Educación. Llámese Mariel Santos Mora, directora regional 07 y Rosemilia Alonso, directora distrital 0706. Hace ya aproximadamente tres semanas el ingeniero contratista, el que tiene la obra de reparación y mantenimiento del Liceo Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, ha aplicado un material para corregir las filtraciones que hace años hemos venido denunciando. Pero el mismo ha desarrollado una epidemia de intoxicaciones dentro del personal de apoyo administrativo, docente y estudiante. Hace ya 15 días que no se imparte docencia en el referido centro por la realidad que se ha presentado. Las autoridades del Ministerio de Educación dicen preocuparse por la educación de los pobres de la República Dominicana. Pero al parecer los estudiantes de Madeja del Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez no son parte de esos estudiantes porque no hemos recibido una respuesta satisfactoria frente a la situación presentada. Una de las afectadas, mi esposa también fue afectada, que trabaja en el centro. Una sobrina mía también que tuve yo, que salí rápido a buscarla cuando me llamaron. Entonces, es algo sencillo, solamente estamos pidiendo que se retire ese material porque lo que está causando el problema inmediatamente se inició con la aplicación de ese material para curar esa filtración. Todos los estudiantes, la mayoría, cayeron al suelo, comenzó a producir alergia, fiebre, dolor de cabeza, problemas para respirar. La hija mía, yo creía que se me iba a morir en el camino. Entonces, solamente estamos pidiendo, exigiendo que se retire y que aprovechen ahora, ya hoy que es jueves, para que retiren esos materiales, para que terminada, por lo menos la Semana Mayor, la Semana Santa, puedan los estudiantes integrarse de nuevo.